Bienvenidos a nuestra página de ahora en más. La misma servirá para ponernos en comunicación, ustedes y nosotros. Nosotros como integrantes de la Comisión de Ganadería de este Parlamento e integrantes, por supuesto, del herrerismo del Partido Nacional, deberemos mantener de aquí en más una comunicación fluida en la cual todas tus iniciativas podrán, a través de estas páginas, llegar a nosotros y, bueno, establecer un contacto fluido que va a enriquecernos para prosperidad y mejor de nuestra gestión y la posibilidad también de que tuve tus inquietudes.